¡Hola, ternerotas! ¡Hola, muchachotes! ¡Hola! Sí, que sí, que sí, que después de Mónica Gris me tócame. Sí, que sí, que sí, que después de Mónica Gris me tócame. Sí, que sí, que sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, no, no, si paisano! Hoy no me han contestado los joíos. El hola sí, porque es corto. Pero los paisanos que me den morcilla, mire, mire. ¡Buenas noches, paisano! ¡Y ahora sí, hola! ¡Uy, qué contento! ¡Sé que sí, que estáis vosotras también, joíos! Tenéis una cara de frodisea con la leche, si no me extraña, ¿eh? Oiga, don José, ¿cómo es que se llama la muchachita esa de los pelillos así rizados? Mónica. ¡Uy, con la Mónica! ¿Qué más? ¡Green! ¡Anda! Pues está la Mónica. ¿Está casada? ¿Le importa? ¡No! ¡Por saber! Creo que sí. ¡Ah, siempre igual! ¿Usted cree que le gusta lo rural? Hombre, pues no sé. Bueno, se lo puede usted preguntar. ¿De dónde es? ¿De Nueva York? ¡Anda, ya me lo jodió! ¿No sabe usted decir nada en inglés? ¡Sí, goodbye! ¡Sí, goodbye! Pero claro, si le digo goodbye, se va a la jodía. Claro. La tenía que decir usted com. ¿Qué? Célaco, si quiere que una chica inglesa o americana venga. Sí, sí, sí. Está igual de buena que la Mónica. Sí. Pues la dice... ¡Hey, hey! Y entonces viene Julio Iglesias. ¡No! ¡No, don José Lillo, que yo soy muy macho! ¿Usted cree que estos pelangas no los tiene un mariquita? ¡No, hombre, no! Yo le tengo que enseñar a usted inglés. No, mejor que me enseñe la Mónica las ingles. Y parece para el tío. Pero es lo mismo, ¿eh, don José Lillo? Bueno, es igual. No quiere culturizarse. Y mire, hoy acepto lo que sea. Porque es que sabe usted que vaya una semanita... ¡Uy, qué semanita más joía! Si creí que no volví al putiferio este de mis mozas entre las cucursillas. Entre amigos, que cada vez lo dice peor. Creí que no volví a don José. Me han metido en la guardilería. ¿Que le han metido dónde? En la guardilería. ¿Dónde están los guardias? ¿La comisaría? No, allí es donde le hacen a uno camisas. En la guardilería. ¿Dónde le jueguen a uno la vida? Allí, la guardilería. ¿Le han metido a usted en la comisaría? No, en la cárcel, joío. ¿Pero por qué tiene usted que decir lo que le salga de los pelendengues, hombre? Bueno. ¿Que ha estado usted preso? ¡Xe! Macario. ¡Gracias, paisano! Casi los vuelvo a ver. Pero, Macario, no se emocione. ¡Xe, que me han pasado de todo! He tenido que dar una ensalada a Rijoscho, es horrible. Han salido dos guardias de la seguridad. De donde fui a buscar trabajo, me han pegado una paliza que casi me dejan pichurros válidos, y después he pasado tres días en la comisaría. Y porque dije que era hijo de Aznar, si no, no me dejan salir. ¡Vacario! ¡Sí! ¿Que ha dicho usted qué? ¿Eh? Pero usted ha dicho que era hijo. ¿Cántas luces tiene aquí, don José? ¿No ganará usted pa' Bombillas, ese joyo? ¡Oy, oy, oy! Macario. Macario, ¿qué le ha pasado? Fíjese si habré tenido problemas, don José Lillo, que cuando he llegado a mi pueblo, me parecía el paraíso, llegué a mi casa y me creía que estaba en el Cajimplalas ese, y vi a mi mujer y dije, esta es la Sabrina. Fíjese, esos gritos los di yo igual, pero de sensición que me dio. Fíjese que nada más llegada, la metí un revolcón que la dejé con los ojos en blanco. ¿A su mujer? Sí, no iba a ser a la mula, no sea usted bestia, don José. Tanta satisfacción no me dio. Ya sabéis. Gracias, paisanines, como os quiero. Pero qué bonito. Ha tenido un problema, fijaros, porque es psicológico. No, soy Macario. Y ya está borracho. Que él llega después de un disgusto, no ve a don José, casi no la cuento. Llega a su casa y lo primero que hace es el amor con su mujer. No, ¿cómo dice? ¿No hizo usted el amor con su mujer? Bueno, yo no sé si hice el amor, pero al fornicio le di cosa fina, don José. La pobre jaci. Jaci es mi señora, ¿sabes? Sí, sí. Es que yo la llamo jaci. Ya, ya. Ella se llama jacinta de cuando nació jacinta, pero yo la llamo jaci. Es más cariñoso y más corto. Y entonces, pues Jaro, la pobre que ya de esas cosas ni se acordaba, se llevó una sorpresa que dice, uy, Macario. Bueno, ella me llama Maca. Ya, ya. Sí. Pero en esta ocasión me dijo Macario. Ya. Ah, estaba usted allí. No, pero ¿qué pasó? Pues que se extrañó la mujer y dice, uy, que esto que me has hecho, qué rico es, Maca. ¿Dónde las ha aprendido, joío? O sea, que la gustó, ¿eh? ¿Tanto la gustó? O sea, que lo mismo quiere... Pero Macario, todavía no me ha dicho dónde hasta usted y qué le pasó. Don José, tú puedes salir de pobreza. Buscando trabajo, estuve. Pero Macario sí trabajó. ¿Tiene usted conmigo? Sí, claro, eso sí. Trabajo sí que tengo. Pero... ¿Pero qué? Que trabajo sí que tengo. Ya. Pero... ¿Pero qué? No, que no me ha oído. Sí. Es que he dicho que trabajo sí que tengo. Sí. Pero... ¿Pero qué? Oye, que para el dinero parece usted que está estreñido, joío. Este es sordo cuando le conviene. Y como resulta que cuando la Jazi va a la plaza, la piden dinero, cuando yo voy a por los piensos compuestos, dinero. El otro día fui a por abono, que es más caro. Y yo quería que me fiara hasta abril. Y digo... Oye, Takio. Yo te lo pago en abril, ¿eh? Dice... Se acestan tarjetas de crédito. Claro. Ah, sí, claro. Hombre, ya lo creo. ¡Guau! ¡Uy, un claro! ¡Guau! ¿Es un claro? ¿Algú usted con tarjeta de crédito? Si no tengo crédito, ¿cómo voy a tener tarjeta, don José? ¿Qué cosas tienes? ¿Qué tienes que creer sin ganas? No, yo... A lo mejor supuse... Sí, supuse. Y le digo... Oye, que está hasta abril, que en abril vendo yo la cebada y te pago, hombre. Dice... Si quieres, me des un chicles con formos. ¿Qué le pidió? Un chicles con formos. Y le digo, ¿cómo? No te conformes tú con un escupí a catarrado. Pero bacán. Espere, que no lo estoy entendiendo. Si a mí no me gustan chicles. Si me se pegan las encías. No. ¿No sería un cheque conformado? Pues sería, no sé. Pero es que eso no es chicle, hombre. Un cheque conformado es un cheque que conforma al banco. Claro, eso es lógico. ¿Cómo no se va a conformar el banco si tiene dinero? Pues como yo no tengo dinero, pues no me conformo. Pero todavía no me ha dicho qué le pasó. ¡Guau! Es que... Estoy buscando empleo. Domingo es donde cuando se busca empleo, ¿sabes? Me lo ha dicho el aniceto. Ojo, el periódico. Toda la tarde leyendo. Además tiene letrasita chica. Yo ya me había hecho la idea de no encontrar, porque solo se pedían arquitectos, ingenieros, profesores de enseñanza a medias. Pero de repente, cuando ya iba a hacer un rebuño del periódico, digo, ¡che! ¡Esto es lo mío! ¿Qué pedía? ¿Para los jardines? ¡No! Decía. Ay, si me acuerdo bien. Se necesita... Hasta ahí yo entraba en esos. Porque yo también los necesitaba ellos. Claro. ¡Técnico! Eso ya me jodió un poco. Pero luego fue lo fantástico, se me encendió el bombillo, porque decía, ¡se necesita! Eso ya me lo ha leído. No, se lo he dicho, no tengo el periódico delante. Técnico en putadoras. Siete millones al año. Y dije, ¡ese soy yo! Porque técnico no soy. Pero, si lo he podido hacer con la Jazi, ¿cómo no lo voy a hacer con una normal? Y encima, putadora. ¡Mumar se me tiene que dar para que no entre de aprendiz! Pero, Macario, espere, espere. Espere, no, si no me voy. Pero, oiga, ¿qué entendió usted? Lo que ponía el periódico. Pero, oiga, ¿cómo van a poner un anuncio de...? Uy, usted que no ha buscado usted los anuncios, don José Lillo, si en el periódico ponen de todo. ¡Oh! Si mire usted, le se lo ofreo, usted puede encontrar desde masajes, cochinos, putadoras a domicilio y hasta trafestis. Hace quince días leí yo, trafestis. Trafestis, se me gusta lo que es un trafestis, ¿no? Que por arriba es Sabrina y por abajo es partaco. Eso es un trafestis. Sí, sí, ya sé lo que es un trafestis. Pues ponía trafestis, superdotado, ocho mil pesetas. Yo que me creí que superdotado es que era un tío muy listo. Dije, por ocho mil pesetas, lo mismo le enseñé a leer a la jazzy. Sí, sí. ¿Llame usted? Para que lo hiciera. Cuando me enteré lo que le podía enseñar a la jazzy por ocho mil pesetas. Pues no era lo que yo me esperaba. No era que sabía mucho, ¿no? No, no. No le di de rijostios porque era por teléfono. No. Pero yo se lo enseño gratis todos los días y no lo enseña a leer para nada. Pero, Macario, es que eso no se busca en la sección esa. ¿Ah, no? No. En la sección de trabajo es otra cosa. Ah, eso sí, don José. ¿Y se presentó a usted al empleo? Y le cogieron, sí, por los tirantes y me echaron a la calle. Pero, Macario, por favor, cuéntenmelo despacio. Sí, es que fue horrible, don José. Gracias, paisanos. Entro. Ya me dio a mi mala espina que en un sitio de puta doras el recisionista fuera un tío. Porque parece que choca, ¿no? Había un tío allí con una bata blanca y estaba viendo una televisión y a la vez jugando con una especie de pianillo pequeño. Pero era un chorra porque en la tele no ponían nada más que letras. Me mira y dice, ¿tú qué quieres? Digo, el servidor viene a por lo del anuncio. Dice, pues aquí no hemos pedido pastores. Digo, oiga, pues un cabestro sí que hay, o sea, que a lo mejor lo necesitan. Pobre Macario. Sí, sí, espere, espere. Se me empiezan a hinchar los pelendengues y por si acaso saco la garrota. La ve el tío y dice, bueno, bueno, espere, 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 espere. Espere, que yo tengo que seguir con mi trabajo. ¿Usted qué quiere? Digo, vengo a ponerle anuncio. Dice, ¿qué anuncio? Digo, el de las putadoras. Dice, bueno, bueno, aquí se ve de todo. Dice, bueno, usted es técnico. Digo, hombre, aficionado. Dice, ¿tiene experiencia? Digo, bueno, lo sé con menos. Dice, bueno, ¿y usted qué maneja mejor? ¿El software o el hardware o el hardware? ¿Y usted qué dijo? Me lo repita. Pero Macario, sí. ¿Qué método utiliza? ¿El software o el hardware? Digo, yo el método gino, por si acaso. Pero Macario, si es... Si eso es un computadora, claro, por eso fui. Y él, ¿qué le dijo? Mire, no, está usted un toco muy raro, ¿eh? ¿Que usted qué prefiere, el método duro o el blando? ¿Y usted qué le dijo? ¿Cuándo reaccioné? Sí. Pues que... Pues dependía. Que con la jazi, pues... Me se daba mejor el blando. Pero que si era aquí en donde don José, pues pesaba duro y luego... Y luego blando. No se quedó muy convencido. ¿No? ¿No? ¿Qué le dijo? Que le tenía que hacer una prueba. ¿A quién? Eso dije yo. ¿A quién? Gracias. Dice el tío a mí. Digo, a usted, ¿eh? Dice, hombre, claro. Así sabré cómo maneja usted el ordeñador. Digo, pues mire usted. Me parece que el ordeñador se lo va a manejar a usted su padre, ¿sabe? Y le metió un rijo hostio don José que le dejé así con el televisión metido por la cabeza. En esto que llegan dos tíos de la seguridad, me cogen y a patas por la calle. Claro, como soy pobre... Pacario, usted tiene aquí trabajo y conmigo todo lo que necesita. Entonces, ¿qué? Pues nada, que... ¡Uy, qué contento! Buenas noches, paisanos. No busquéis trabajo por el periódico, que es un peligro. Desde termómetros hasta zarzuela o para valer lo que quieras, señora. Lo mejor en You More TV. Bueno, bonito y barato. Entra en la tienda online. Que somos los mejores. Hasta voy, Narvendo.